Que nos solicita el barrio Bueno vecina, vecina, vecino Llegaron los tamales a comer tamal, tamal, tamal Fresquito, delicioso Este fin de semana Que mejor Si esto es Si lo si ve Manuel M.C. Laboratorio TAR Real sobre estudios Escucha mi pueblo Como es que duena Es el sonido de los barrios y un dolor Y si se cuela Siete calles y parches Días, noches y tardes Siete vitalizados a la hora Ya se escucha mi pueblo Como es que duena Es el sonido de los barrios y un dolor Y si se cuela Siete calles y parches Días, noches y tardes Siete vitalizados a la hora Hay que llorarte Es esta fuerza Y ataque rigurosamente El sonido de combate Que me atre Que me atre No hay que me atre Mis ilusiones Soy un traño Si el que va conmigo Es toques y me ven Con mis socios Si los inmen Mis visitores El estilo Que hoy entierren Sé que juntos Fabricamos tributo Brian en 2011 Cuando en doble lo en menos Se conocen en las voces Son entre parques Sonas y aceras Es del pueblo Para el pueblo Entre la humanidad entera Para muchos Solo un ruido Para mí es una cultura Que encierra un recorrido Un gran saber Y una estructura Es rap de altura Crudo y sin censura Emergido de la espesura De una vida a veces dura Póngale oído Es estallido Checa el estilo De abajo vino Que no se despierta el hilo Del barrio Es un sonido Donde nacen Estribillo Te quedo Donde no hay brillo Las calles Y suspicios El vecino Buena gente El ambiente Caliente Un error Gira la muerte Y deprételo La vida Sin dinero Sea bueno Sea malo Hay que andarse Con sicilo Mantén fe Vero expreso Mi preocupación Si lo enviaste La segunda Con el rock Es vocación Tratatota Para la sabana Y bobutas Los hijos de la yeca No conocemos derrota En el vecindario Haciendo para los muchachos Un aporte Para el legado Como lo hacen en los barrios Uñaca, puñaca En barra, líneas y tiempos Uñaca, puñaca En el estómago siento Uñaca, puñaca De los tiempos violentos Uñaca, puñaca Para los pueblos sin guetos Escucha mi pueblo Como es que truena Es el sonido De los barrios En su dolor Y se hace cuelos Entre calles y parches Días, noches y tardes Sube vitalizados A la hora de ser Escucha mi pueblo Como es que truena Es el sonido De los barrios En su dolor Y se hace cuelos Entre calles y parches Días, noches y tardes Sube vitalizados A la hora de hacer orden Códigos de calles Salen cual eres hoy Que se palmarán En las paredes De su cuadra La gente del común Pensá que ese es un rayón Más eso quedará Para el equipo y la banda Que se espalda La banda La fuerte avalancha En mi espalda Mil saberes Y el uso de ropa ancha Difícil de cifrar El porqué de mi código La real explícito Porque lo solicito el barrio No lo dicen buenas Velos mentales y penas Sueños, pesadillas Opiniones o reacillas Se sirve a lo que quiera Y es vencerlo a su manera Pero siempre soportándolo En la esencia de su cera Hacer o deshacer Puede que sea mi premisa La sonrisa es pa' ser cruel Cuando este búho te analiza La busca tendrá El reloj que nos aferra Divino nuestro encargo Así te soledad a tierra Así te soledad a tierra Hacer o deshacer Puede que sea mi premisa La sonrisa es pa' ser cruel Cuando este búho te analiza La busca tendrá El reloj que nos aferra El reloj que nos aferra Yo estoy vitalizando A la hora de hacer arte Las calles de nuestros barrios Nunca toman prisioneros Quiebran al que no resiste Desea lo que no resiste La USB L es un barrio La USB La USB Quiebran al que no resiste Y ya�